Entre lágrimas y risas Por olvidarme de una tristeza Dale más para adelante Pero como que te lo estás declarando A huevo 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 La mano en la rodilla Ahí pues ¿Qué? No sé ¿Te evitarás la mirada mía? ¿Te buscarás la vez? a huevo ¿Me está recabando? ¿Te buscarás la cámara? ¿Te buscarás tu pocket? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja me posiste nerviosoooo Mira dale la mano dale la mano carnal dale la mano no asi no asi no No me tendrás prisa y no podrás ¡Mámelo ahora! ¡Con quien estés! ¡Mámelo ahora! ¡Mámelo! ¡Un besito! ¡Beso! 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 ¡Besito ahora! ¡Besito ahora! ¡Sigo siendo fiel! ¡Besito ahora! ¡Dame un pinche beso! ¡Dame un pinche beso! ¡Dame un pinche beso! ¡Se quiebran tus cigarros! ¡Dame un pinche beso! ¡Dame un pinche beso! ¡Ya!